Trabajo intenso en sesión vespertina del Atlético de Madrid. Los hombres de Quique Sánchez Flores siguen su puesta a punto que les llevará a disputar este fin de semana el trofeo Ramón de Carranza, uno de los clásicos de la pretemporada. Toda la plantilla rojiblanca menos Diego Forlán, que sigue de vacaciones, realizó un entrenamiento cargado de trabajo físico que finalizó con un partidillo donde el balón fue protagonista. Esta fue una nueva ocasión de ver en acción a las nuevas caras del Atlético de Madrid, con las que pretende asaltar la Liga BBVA.